Hermanos y hermanas ya en la mitad del mes de noviembre, mes que en la tradición de nuestro pueblo y de nuestras culturas cristianas está dedicado al mes de las ánimas, a las ánimas del purgatorio y es considerar estas últimas realidades de la existencia humana, de la existencia, porque a todos nosotros nos toca hacer eso, la existencia humana como es, terrenal, cuando se acaba lo terrenal llega la muerte, es un momento, es pasar de aquí a allá, la muerte, el más allá tiene el purgatorio, la purgación, el purgatorio, del purgatorio esperamos que Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, el juicio final, Cristo viene a juzgarnos y viene la resurrección de los muertos, unos resucitarán dice el texto del evangelio para la vida eterna, para el reino de los cielos, otros irán al reino de las tinieblas, al reino del fuego y vendrá el reino de los cielos, esa es la existencia nuestra, nos toca pasar a todos por ahí, Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.